En Cuba, después de 40 años de revolución, mucha gente se pregunta ¿Cómo los cubanos de entonces permitieron que se estableciera un régimen totalitario? Y la respuesta es muy simple, porque Fidel los engañó Porque hay que decir que por encima de todo, de todo, somos marxistas leninistas Él decía que la revolución era tan cubana como Las Palmas Que era humanista, que era marxiana Todo mentira Por eso, mi hermano, cuando te vengan con cuentos sobre revoluciones Bla, 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 ojo pelado Haber asesinado a un solo ciudadano Haber torturado a un solo preso ¿Cuándo sería un país en el que durante 42 años No se ha conocido la represión? Ni la brutalidad policial El régimen castrista, desde su llegada al poder, en enero de 1959 Instauró el terror como un método para perpetuarse en el poder Miles de opositores a la naciente revolución cubana Fueron ejecutados en los paredones de fusilamientos Decenas de miles fueron detenidos, torturados y confinados en las cárceles castristas Si el estado cubano se dedicara a hacer terrorismo Y a responder con terrorismo a los terroristas Creemos que realmente seríamos eficaces terroristas En Cuba, después de 40 años de revolución Me gusta hablar de cosas fritas Me da mucha pena que el turista oiga estas cosas Que son tan desastrosas Afuera se dice que Cuba es muy bonita No tiene falta de nada O sea, que como si lo tuviéramos todos Pero tenemos a nuestros hijos que son los enfermos, no hay medicina No tenemos ropa, no tenemos zapatos La comida es muy dura De conseguir para alimentar a los niños Cuando un niño, como un anciano Enferno hay ancianos que han muerto en los hospitales Hay otro que han muerto en los hospitales Que han muerto por causa de que no tienen un spray De que no tienen pastilla, de que no tienen inyección Es muy dura, no me gusta hablar Pátria, es muerte Píria Leitão, decir que no hay perseguición O violencia de varios tipos, varios niveles Contra dissidentes políticos em Cuba Es una verdad histórica, es una mentira Ellos hace 50 años matan los dissidentes Matan hasta recientemente, están matando los dissidentes Mesmo, ejecutando Y además de eso, en el caso de Orlando Zapata A madre de él, que fue entrevistada por la Juana Sanchez Que es una blogueira cubana Ella dice, y yo o vi a entrevista Que el Zapata era sistematicamente torturado De la prisión Y ella dice, que estaba presa Há 8 años Pelo crimen de opinión Entonces, el gobierno brasileño Que defiende la democracia en Honduras No es el mismo gobierno brasileño Que apoya la represión política Yo está estudiado en Cuba Un encuentro amistoso y fraternal Sostuvieron en la tarde del lunes Nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz Y el presidente de la República Federativa del Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Durante dos horas y media Lula y Fidel conversaron animadamente Sobre diversos temas Recordaron de manera especial Sus primeros encuentros El presidente brasileño Le transmitió al comandante en jefe El profundo cariño de su pueblo Hacia el pueblo cubano Lo que fue reciprocado Por el líder de la revolución Abra o olho Mas al mismo tiempo Yo volví con la impresión Comentando con los ministros De que yo sentía que el Fidel Estaba analizando la situación política Y estaba queriendo crear las condiciones Para que esto pudiese acontecer Y el grande mito como el Fidel Es el único mito vivo en la historia de la humanidad Y yo creo que construyó esto A costa de mucha competencia De mucho carácter De mucha fuerza de goza Y yo creo que construyó esto A costa de mucha competencia De mucho carácter De mucha fuerza de goza Abra o olho Yo quería Revejar Abra o olho El que se prepara El que se va a hacer Algum curso De la vida No, yo Yo estoy preguntando cosas Que saem Que las personas comentan Y tal Si se sabe armar y desarmar Un fusil Con mayor rapidez Es verdad Y es Es mucha lenda Imagina Es linda O es verdad No tiene miedo Que yo no traje ninguna arma Que toda se monta Nem desmonta No, no Yo no A mi 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 Até porque Yo tengo Hoy Di Hipermetropia Mas yo ya Tive Quase 10 a 9 Graus No Fijo Yo fiquei 3 años Da Cade Abra o olho Y que Y que Posa Apresentar A Presencia Del Señor Terceiro Que Vos Los Señores Aprendió Por O Tormar Un Tempo En Cuba Que Puede Aplicar Ahora Aquí No Tenemos También con que yo sabía.